Ya lo sé, este amor no es posible Ya lo sé, nunca va a funcionar Sin embargo quisiera decirte lo que haría Si me dieras la oportunidad Solo quiero hablar de lo que siento Confesarme desde adentro y nada más Hablemos de lo que sería Tener tu piel junto a la mía Hablemos de los dos y nada más De cómo yo te pesaría Te juro que lo que serías Hablemos de los dos y nada más Y al final recorrer Los rincones de tu piel Ya lo sé, es un atrevimiento No soy yo, no lo puedo evitar Quiero ser tu más grande secreto Y si me dejas, te prometo No te vas jamás Hablemos de lo que sería Tener tu piel junto a la mía Hablemos de los dos y nada más Y como yo te pesaría Y como yo te pesaría Te juro que lo que serías Hablemos de los dos y nada más Y al final recorrer Los rincones de los rincones de tu piel Los rincones de tu piel Hablemos de los dos y nada más Hablemos de los dos y nada más Hablemos de los dos y nada más